Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente del Scroforge de aquí estamos con un capital más de Minecraft en modo hardcore y hoy perdonadme si no estoy muy muy fino porque estoy ahora mismo genial, en fin vamos a ver, vamos a ir al Nether, vamos a proseguir por ahí haciendo nuestras cositas y demás, tengo los esos ¿no? los cogí, si vale, vamos para allá Venga, voy a tener un poquito de relax cuando llegue aquí, ya sabéis porque el Nether es un mundo nuevo, tiene que cargar, pero en fin Y siempre escucho a un amigo, me cago en la leña, está ahí arriba, que no me vea, que no me vea, que no la vea, que si no la liamos Vete a tu casa, vete a tu casa colega A tu casa eh, a tu casa A tu casa no me veas por favor, no me veas, que no quiero saber nada de ti No quiero saber nada de ti colega eh, te acabo de ver y no quiero saber nada de ti Entonces hay que quedar mas o menos por así Si, mas o menos así Creo que tambien lo voy a... voy a ponerle... perdi Me esta dando mal rollo Claro que si, por no, si, 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 si no, 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 que me he visto Hijo de... ¡Pero es que estoy rodeado! ¡Estoy rodeado! A ver, si no recuerdo mal, podía golpear eso y devolvérselo. Me da una leche. Estoy rodeado de amiguitos. Espérate, vamos a hacer lo mejor. Por aquí. Construimos por aquí. Y quiere enamorar a nuestros amiguitos. Con su jiquijiqui. ¡Ay, Dios mío! Vale. Que esto resuelva ahí. Vale. Más o menos así. No quiero saber nada de ellos. De momento quiero, como dije el capítulo anterior, hacer esta parte. Para tener un pasillo aquí libre de estos coleguitas. Porque estos coleguitas, ya estáis viendo que están aquí, tocándome la molan. Tocándome las ganas de seguir. Y ahora es que se están montonando a hijos del mal. Pues sois unos hijos del mal. Y mis ganas de golpearos están aumentando. Sí, pero no lo voy a hacer. Me voy a controlar. Me voy a controlar porque no quiero líos con vosotros. No quiero líos. Así también, esto lo cierro. Tengo aquí mi pasillo. Con tranquilidad y buenos alimentos. Bajamos esto aquí. Y ya está. Porque es Killo. Venga. Que se me metan aquí dentro. Me dan igual. No es que ya tenga hecho el pasillo. Pero jolines Killo. Que tíos. Estos son más pesados que la mojama. Os habéis ido. Es que aún no se han ido de ahí. Es que aún no se han ido de ahí. Estos son como los viejos. Los viejos de la construcción. Aquí mirando como uno construye. Pues estos son peores. Porque es que si golpeas a uno. Van a ir a por ti todos. Venga. Más o menos por ahí. Cerramos por esta parte. Madre mía. Vale. Quéis bien. Más o menos. Mis amigos estos. Mis nuevos amigos. Por favor. Te puedes quitar. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Hacemos una asina, hacemos una asina. No, 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 no me subas por aquí. Tendré que subir por aquí. Es que tengo miedo de golpearlos, en serio. Espérate. No, no, no me empujéis, no me empujéis. Venga, esto por ahí. Vamos a evitar que vengan para acá. En serio. Tengo uno ahí. Ahora vamos aquí. Vale, esto lo tengo que quitar de aquí. Para yo poder hacer mis cosas. Porque es que me estoy poniendo nervioso con estos amiguitos. Es que tengo uno ahí. Señor, ¿se puede tirar por allá? Por favor, tírese por allá. Te has caído. No ha sido mi culpa. Vale, yo creo que así, para que no entren. Por favor, que no entren. Ya de aquí ya puedo hacer mis cosas. Así, 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 así. Y ya de aquí. Voy a poner otro más por aquí. La cuestión es que yo poder subir para arriba. Esa es la idea. Y que estos colegas no puedan subir. Aquí dentro. Vale. Por fin está cerrado. Por esta parte. Ya tengo mi presillo. Ya tengo todo con mi calma y tranquilidad. Es más, aquí yo puedo ya quitar esto de aquí. Vale. Y a lo mejor aquí, lo que voy a hacer es proteger más el portal. Que creo que lo pueden reventar los, eh, los Ghastly estos. Como le den con una de sus miercitas esas, lo pueden reventar. Lo pueden reventar y no me da mucha mi ilusión. Esperate dos segundos, vamos a hacer una cosa. Voy a colocar también aquí luz. Que nunca se sabe. Bien, vamos a ver. Quiero proteger el portal de los Ghastly. Porque a lo mejor me ven por ahí fuera, escupen exactamente donde está el portal y ya lo hemos liado. Me cacho esto. No, mientras me caiga aquí dentro. No pasa nada. Lo malo es que me caiga de otra parte. Venga. No, a esto no. El mismo este. No, ahí no. Cacho esto. Perdón el tiempo. Claro que sí, guapi. Ahí, ahí. Vale. Colocamos aquí un poquito de luz. Como que no quiere la cosa. Ahora comeré. Y además, si me hace falta comer. Cogemos esto de aquí. Y eso. Vale. Vamos a proteger así un poquito. Vale. Tampoco quiero hacer esto muy grande porque tampoco estamos por ahí. Lo creo que lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así de momento. Voy a ponerle aquí un poquito más de luz. Y ahora ya nuestro... Puede cerrar ahí. Este pequeño hueco. Me estáis dando miedo. No sé dónde estáis. Pero bueno. Yo estoy en mi... En mi zona de confort. Vale. Ya de aquí empezamos a subir. Con cuidado. Siempre manteniendo nuestro... SITIO SEGURO. Vale. Creo que a partir de esto... Ya empiezo a subir. Ahí. Yo... Así. Golpeo por ahí. Pero alejado. Porque si veo lava... Que mi cabeza reacciona a tiempo. Vale. Lo colocas ahí. Vale. Vamos bien. Vamos bien. ¿Qué tipo es salir de aquí? Lava, lava, lava. y que baja, y que baja, ehey, ehey, oye, oye es curioso, eh bueno, hemos topado la lava hemos esquivado la bala casi sento lo que se me vea perdón, que me traigan toco mis propias lava eh, joder mi propia lava, si me traigo cuenta con mi propia lava estoy escuchando por ahí vale eh, dos segundos que voy a poner aquí una torcha vamos a quitar esto de aquí lava lava vale, yo quiero subir para arriba quitar así va ajá, ajá a ver, voy por ahí ya verás como me estoy pasando de largo de donde quiero ir vale, salida, salida, salida vamos a ver vamos a ver salida aquí arriba, vale salida aquí arriba, vale bien, está un poco más para allá tendría que a lo mejor tirar más para abajo más para el fondo a ver que va, vamos a ver a ver, la cuestión es que aquí Podría subir para arriba, desde aquí, buscar zona para llegar. Voy a lo valiente, en el sentido de que voy sin arco, voy a lo valiente. Sí, voy a lo valiente, cosa que no tenía que hacer, pero bueno, por esa parte, ¿antorchas me quedan? No, no te quedan antorchas, guay. Y si rodeo por esta parte, debo meterme por dentro. Voy haciendo esto, con cuidado, mirando siempre al suelo. No, hay que subir para arriba. Voy a dejarme así, así veo más o menos donde está la fortaleza. Qué pesado, qué pesado. Qué pesado. Cuídense, cu, 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 cu. Qué pesado. Tengo que tirarme un poquito más para allá. Y a lo mejor partiría de ahí, subir para arriba. Madre mingo, qué pesadito. Uy, encima escucho dos. Quiero hacerme el camino para llegar ya allí. Y tienen ya la... Estoy golpeando arriba, es que soy tonto. Vale, voy a hacer aquí un agujero por esta parte. Creo que aquí haya lava, pero... Vale. Vale, hay que subir más para arriba. Más para arriba. Más para arriba. Joder. Pero esto te lo va a acabar algún día, ¿ok? Tengo miedo. Tengo miedo de caerme al... Que bueno, que me caiga el lava en la cabeza. Voy a quitar este de aquí. Vale. No, se rompió. ¿Por qué? Nada, me tendré que ir porque no tengo antorchas. Vale, ya he encontrado la fortaleza. O sea, estoy ya cerca ya. Ya estoy ahí. Ya estoy ahí. Acabo de coger algo de la fortaleza. Sí. Acabo de coger algo de la fortaleza. Bueno, me vuelvo un poquito para casa para... Para... Pues eso. Coger. Coger y... Coger antorchas, en serio. Coger antorchas y dejarme cosas y... Y eso. Y eso. En fin, vamos poquito a poquito. Ya tengo casi ya hecho el... Es que sabía que te ibas a venir tú conmigo. Yo lo sabía. Mira. La puerta cerrada. Aquí no entras. No, 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 no. Vete a tu mundo. ¡Sen infecto! Venga. Vamos por aquí. Vamos a dejar cosas. Y demás. Ay. Joder. Esto... 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 Esto se... Esto se podía... Ahora mismo no lo sé. Se podía... Sí. Se podía... Esto para hacerte... Los ladrillos del Nether. Puede ser. Sí. Bueno. Voy a dejar... ¿Para qué? Yo que sé. Yo que sé. No tenía que gastar eso ahí. Pero bueno. No tenía que gastarlo, pero bueno. Eh... Y... Vale. Ya dejé todo. Dejé todo. Fartas de antorchas. Dame esto. Palitos. Aquí. Eh... Para... Arcos me hace falta... Lo diré, lo diré, no tengo la punta de la lengua, lo diré, cuerdas de araña, podría ir a por arañas, podría ir, podría ir, O por arañas simpáticas. Tenía que buscar por aquí, en la mina, para conseguir el, La 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 la, le lo le lo le. Madre mía, que no me salían las palabras. O también podía dar aquí una especie de vuelta para esperar un poquito, Antes de acabar el capillolo. Voy a hacer un caminito de antorchas. Se está haciendo de noche. De noche lo malo es que están los pollos voladores estos. ¿Eso es un pantano? Es que no he ido de aquí. Ahí aparecí y ahí me quedé. O sea, estoy en mitad de una cena de nieve. Y ahora tengo lag porque está cargando un mapa. Y pantano. Uy, 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 uy. Es un pantano, ¿no? Yo diría que sí. Sí, porque están los nenúfares. Están ahí. ¡Ah, mira! Tengo caballos y todo. Qué guay. Karamades Lo estoy haciendo de noche Lo malo de noche, como en la versión 1.15.2 que es la que estoy, hay bichos de estos que vuelan y y eso y esos bichos son un asco Uy, si tengo vacas ahí Uy, que ostras, como me caiga por ahí ¡El agujerote! ¡Ha llegado el agujerote! ¡El agujerote! A ver, ¿cuántas vacas he visto por aquí? Ahora me uniré, pero bueno, seré feliz ¿Y esto por aquí vacas, no? Dos Las vacas eran con zanahorias, ¿no? Creo que sí ¿Y cómo se acaban zanahorias, yo? Ah, no, no Joder, ya empezamos Un arquero ahí con su arco apeteóricamente encantado Listo ahí para dar de amor Vale, he visto ya una araña ahí Voy a por ella Soy valiente No, no, no mires a ese Pero, si acabo de estar hace un momento ahí Fijaos la cantidad de bichos que acaban de respawnear ahí Me cago en la leche Venga, me voy a ir de casa Soy un cagao ¡Soy un cagao! Creo que he visto por aquí una araña Voy a matarla Peor lejos de los arqueos tranquillos Ven aquí, araña Ven aquí Y tú fuera también Ay, maleta megua, maleta megua Que en un momento ahí Ha aparecido hasta un netherman Un henderman Ahí es henderman Hostia, lo que me has odio ¡Quita, mini zombie! Aquí no me mata Maldito, mini zombie Está bien, hombre Me voy para casa Me voy para casa Me ha pegado una paliza un enano Un maldito enano me ha pegado una paliza Un enano asqueroso Bueno, bueno, lo voy a dejar ya Siguiente capítulo Continuaremos Siguiente capítulo Voy a intentar matar arañas Para conseguir hilo Madre, madre, megua Como estoy con los nombres Estoy genial ¿Los huevos se podían cocinar? No lo sé Tengo que mirar la tarta que me dijeron Estoy genial Obvio estoy genial con los nombres Y con todo En fin, para el siguiente capítulo Ya miraré la tarta La tarta A ver, aquí está La tarta de calabaza Pero creo que todavía no la tengo aquí aprendida No, estoy escuchando una araña por ahí fuera ¿Esto qué es? Mostrar todo Bueno, voy a dejarlo ya por aquí Siguiente capítulo ya continuaremos Siguiente capítulo ya os lo he dicho Buscaremos Amiguitos fuera Antes de volver al Nether Para hacerme flechas Y hacerme Pues todo eso Así que si os ha gustado el vídeo Y si os ha gustado darle un like Suscribiros y comentar Y nada más que añadir Que un saludo Ser buenos, ser felices Y ¡Adiós!